Que se pudra el queso Que se pudra el queso Ahora vamos poniendo las palmas arriba Digo que todos hagamos palmas ¿Dónde están las mujeres solteras en esta fiesta? Ahora sí, yo levanten la mano 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 No vuelvas más Ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 de mi gran amor, mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Gracias.